Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor Yo quiero que ese sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dame el ojo, el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Saca lo malo, malo, no digas malo, malo, vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede, amor Yo quiero que ese sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Música Quiero que el mundo sea el mundo sea el mundo sea, el mundo sea, el mundo sea Y el mundo se une a mi amor, se une a mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol